¿Qué es la empresa de los uruguayos? La verdad que me encantó, me parece alucinante, sin duda alguna, más que nunca, ante la empresa de los uruguayos, estamos muy felices de ser referentes, de trabajar en conjunto con la empresa, estamos muy felices de ver cómo apoyan toda la cultura nacional, cómo apoyan el deporte, cómo apoyan y rescatar un espacio como el Cilindro Municipal me parece fundamental, ya que están cerrando tantos espacios culturales como en su momento el Trocadero, como ahora el Plaza, que se han vendido, que Antel tenga esta iniciativa de abrir este espacio tan grande y poner cultura y poner deporte y todo este tipo de cosas, la verdad que este aplauso para la gente de Antel es realmente excelente.